El concurso Esta es nuestra cultura viva Acompañamiento De la gran orquesta Juventud amables de Bonetario Yo voy a seguir el chino de oro Ahí está Estos grandes salimos De la Jorginho Verano ¡Sorra! Arriba el Santiago ¡Vamos! ¡Así! 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 ¡Adiós! ¡Se va preparando! ¡Nueva revelación de Aguarras Popo! ¡Qué bonito! ¡Sin llorar! ¡Buenas, Chiavonito Roja! ¡Soraya Machaguay! ¡Eso! ¡Buenas, Chiavonito Roja! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Buenas, Chiavonito Roja! ¡Buenas, Chiavonito Roja! ¡Buenas, Chiavonito Roja! ¡A nuestros grandes amigos! ¡Iwantario Merido! ¡Atrita! ¡Buenas, Chiavonito Roja! ¡Buenas, Chiavonito Roja! ¡Buenas, Chiavonito Roja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!